¡Hey! ¿Qué tal los amigos? ¿Y cinefilos? ¿Cómo están? Espero que les estén pasando de maravilla y bienvenidos a Sidame. Estoy aquí presente para reaccionar al capítulo número 9 de Sore Demo. Y de verdad, espero que me muestren un momento mucho más emotivo de lo que me están mostrando estos últimos capítulos. Este es el segundo anime que me está gustando en esta temporada y espero que siga así. Espero que me siga manteniendo aquí hasta el borde y me siga emocionando muchísimo. Así que ya, sin más, vamos a empezar con la reacción del capítulo en 3, 2, 1, play. Club de Shogi, Rushi Shaotome, bla, bla, bla. Obvio, obvio, obvio. Sí, pero ya salieron, ¿no? Ya salieron como que hace 2, 3 capítulos. Bueno, salieron entre comillas. Ah, cierto, la tipa está enamorada. No sabemos si sigue enamorada, pero... Ella sí se ha dado cuenta que la otra está enamorada, entonces. Sí quiere, sí quiere, la tipa quiere. Quiere pasar un buen tiempo con el prota. ¿Cómo? ¿Qué, yo también? ¿Ella también se va a ir? No entiendo. Bueno, yo esperaba que salieran los dos. Deben devolverse el libro, 28 de abril. Ah, ya van a invitar a estos dos tipos. De verdad, una cosita, una cosita. Solo pido un abrazo, algo, algo, algo. ¿Ves? Es que a la tipa también le gusta. Mira la cámara, es como que... ¿Cómo? ¿Cómo? Me gusta, me gusta también esa pareja. Pero igual, me centro en esta. Yo espero... Por favor, por favor. De que haya un momento que me haga gritar. Como en cada capítulo, ¿ok? Yo siempre espero eso. Saltemos al opening. Hemos regresado. Quiero crear recuerdos, senpai. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita! ¡Qué bonito dibujo! ¡Qué bonito dibujo! Del pasto y todo eso. ¿Qué quiere encontrar? ¿Uno de cuatro... De cuatro... De un trébol de cuatro hojas? Jeje. Ah, con marca páginas. ¿Cómo así? A ver. ¿Ves? De cuatro hojas. Un roll de cuatro hojas. No se ve ni nada, ¿no? Takeru-ko. El tipo... El tipo se está enamorado. Yo también siento que la... La mocosa esta... Está... Eh... Le gusta. El chico, pero no lo demuestra. O sea, no lo quiere demostrar. Tal vez es porque espera que el otro... Porque espera que el otro... Der primer paso. ¿Cómo? ¿Qué vas a decir? Es que él no quiere ser tu amigo A él le gustas O no se da cuenta de eso Clova Black Clover No, 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 no Se va a estropear y va a caer encima de la chica Bien, bien, bien Si empezamos con esto Yo quiero ir con la otra pareja Me des más cosas Por favor Con la otra pareja Dame muchas más cositas lindas Muchas más tierras De hecho, sí tiene suerte Porque tuviste un momento Un momento muy bonito con ella Me gusta O sea Cuando hay estas tomas Porque en Japón hay estos lugares Y tomas bien hechas Me encantan Como la que acabo de pasar unos segundos No me digas que en este punto se enamoró Bien Triunfo el amor Triunfo el amor Dilo, dilo, dilo ¿Qué pasa? Dilo Dilo, 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 dilo Bien, carajo, ya está Ya unidos Es que creo que recién se da cuenta Que está enamorada del tipo Si no fuera por el trébol Y si no fuera por la caída No se hubiera percatado de eso Como caminata, ¿no? Es caminata No me acuerdo como siempre ese deporte Que también están las olimpiadas ¿Por qué competían en todo? ¿Le vas a hacer un peinado? ¿O qué? Vengan a hacer un peinado nuevo Arreglándose Es que es la resistencia de dulces ¿Cómo? ¿Qué es eso? Ay, ya, para que le guste la jama Para que le guste comer Pasteles dulces Pensando en comillas Nomás las tipas Moonbase café Hoy no puede Porque va a tener una reunión Entre amigos Entre panas del club No, no, no Casi, casi Pero no Y las tipas Todas se la creen Bueno Porque ella sí piensa Que están en una cita Ella sí piensa Que están en una cita Ella quiere una cita Ya ves Ya vas a tener Ya vas a tener Momentos únicos En el men Y la tipa sigue atrás Me da pena También me da pena Bastante pena la otra Porque está También Le gusta El tipo También Y la tipa de ahí Tiene un colmillo Sí Sí Tiene un colmillo ¿Por qué? ¿Por qué existen Esos personajes? Hay un Hay un porqué O No sé Hay japoneses Así que tengan Un diente acá Bien Bien Había Había olvidado Lo 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 hermoso Que es este tipo O sea Lo caballero que es Lo halagador que es Que son los de juegos Ojo Está mamadísimo A te puede Bueno No está mamadísimo Yo pensé Que iba a llegar A 800 Pero No está mal No está mal A ella le va a salir Como 100 O 50 Porque no está acostumbrada A los golpes O no es violenta Es lo que yo Percibo No va No va a sacar Un gran puntaje Ya ves Está con el impulso Ya te das cuenta Que no va a ser Un gran número Bueno Bueno Va a sacar Ni siquiera Sacó Alto Puntaje Al menos Lo intentó Hay que aplaudirle Eso Tiene Tiene Pésimos reflejos Tiene Pésimos reflejos Como para que no te des Cuente Donde está Tu topo Ya No No hay ninguno Es bueno Que tal Solo en show Yo duela Aguanta Aguanta Niños Niños Como si fuera Mayor De una señora De 40 años Terriblemente Especializado Claro Muy específico Que sea Un Como se llama Una tableta Una figura De shouji Mira pero es buena Y ese juego No tenía No tenía Claro Te daban Poderes Y Tenías Diferente Tipo De disparo Que chévere Que chévere También me acuerdo De ese jueguito Bien Claro Cuando algo Te llamara O sea Cuando algo Te gusta En específico O sea Te va a encantar Jugar O hacer No sé Demasiada Energía Solo moviste Los dedos La comida No El hockey El hockey De mesa Hockey De aire Doble Vale 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 También Aquí hay Esa Y si Es divertido Es divertido Lo malo Es que no tengo Mucho tiempo Los 5 minutos Nada más Y punto La rubia Falta que vaya Y se ve Con que El tipo Está O sea El otro El de donde La foto Está con El cabello Negro Porque lanzaba Así Se va a meter A sí misma El gol A ver No se puede Ser Bueno En todo Con el Shouji Basta Con el Shouji Basta Amiga Ya Porque tiene Dos Ahorita Porque tiene Dos No quiero Que haya Una Connotación Sugerente Después O sea Es muy Cute Este anime Pero como Para que lo Tenga Y si lo Tiene Me va A meter Un cachetadón Por Eterrarse De esas Cosas Es como Son El inicio Si te da Cuenta Que podría Tener Ese Tipo De Cosas Pero Este No Oh Digo Dios 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 De un beso 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 A la Mare Yo pensé Que un abra Yo pensé En un beso Pero es un abrazo Nada más Pero tampoco Es comprometedor Solo Te va A ver Pero Y el otro Por qué no lo defiende Y por qué Tienes dos No entiendo Por qué Tiene dos Cuatro Cero Alamier Gol Ah no Lo intentaron Y tuvieron un momento Ahí Bonito Grato Tiempo Yo espero un beso Sabes Pero bueno No se puede entender Todo en la vida Y estuvieron Cerquísimas Así Cara a cara Cara a cara Porque te quiere Porque te ama Te ama Dame un beso Dame un abrazo Dame algo Dame un cariñito Nada le va a decir Solo quiero tu presencia Y punto Se acabó Quiero Quiero estar contigo ¿Qué oferta? What? ¿Fotos? ¿Fotos? ¿Fotos o qué? Estoy emocionada Por un cual Estoy mamadísimo Hijo de su Hijo de su Putísima madre Y eso Le trae recuerdos También a la tipa Con el troll de cuatro hojas Que sí tuvo suerte Ya que la chica Está sintiendo algo O se ha dado cuenta Que siente algo Por el tipo Sí A lo menos No Que es una foto No es nada A no ser Que se chape Y ahí yo me voy Por bien servido El capítulo 9 Se acabó Se acabó Si pero más cerca Pero es una foto Común Esto Dale Momento De verdad Un momento Que puede ser Got ¿Cómo qué? No No es lo que estás buscando ¿Qué mierda es eso? Sí Qué miedo Dale Una más Esta foto puede ser clave Esta foto puede ser clave Y no No fue clave Sí Y ahí esa foto Las guardan Uno Los dos Lo van a guardar En su celular Las van a guardar Las van a tener ahí Con un bonito recuerdo Lo vio sonreír Su sonrisa ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Por el amor de Dios Yo son como chibolos Pero está bien También que se diviertan De esa manera ¿Qué? ¿Todavía falta? ¿Todavía falta? ¿Qué? ¡No! ¡No ha terminado! ¡No! ¿Qué fue? ¡No! ¿Qué? Pero más 19 minutos Obviamente va a haber escena Pos créditos Voy a saltar el ending Voy a saltar el ending Y en un breve momento Porque como ¿Cómo termina de quitarlo rápido? Ahí nos vemos En un momento Y a veces Ahí están pos créditos ¿Cómo me puedes cortar así? O sea ¿Por qué me saltaron el ending Así en one? ¡No! 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 Al menos Al menos Con una Al menos Con una Al menos Con una Por favor Si esta pareja Hace algo Si esta pareja No sé Tiene un acercamiento Más Mucho más brutal Mucho más romántico Ya quedaría la otra Se sonro Se sonro ¿Por qué me arruinan En el momento? ¿Por qué me arruinan En el momento? ¿Por qué lo arruinan? Yo quería algo bonito No, no Esta No era esta situación Lo acabas de sentir Hace unos Minutos Con él Cuando cayó Encima tuyo De casualidad Está describiendo Lo que pasan Los dos juntos Quiere verla feliz Y de repente Te das cuenta De que siempre Estás pensando en ella Es lo que Es que En estos momentos El tipo se está declarando En estos momentos Está diciendo Todo lo que siente Y es lo que Es lo que Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Tiene sentido Ahora Me gustas Lo dice Lo dice Ya Queda la otra Pareja Dilo Por favor ¿Qué te diste cuenta De que? Dilo Dilo Ay Por No Yo iba a saltar Yo iba a parar A viva De esta Dilo Dilo Por favor Un capítulo Que alíense Por un capítulo Nada más Un capítulo Que alíense De clave Un capítulo Por favor Por favor Por favor Que viva el amor Carajo Que viva el amor Que viva el amor Que florezca Capítulo 8 de 10 8.5 de 10 Me gusta bastante Como se van relacionando Las dos parejas Tanto la principal Como la secundaria Y aquí Ya la secundaria Está dando El siguiente paso Es como Ya se dan cuenta De que hay algo Ahí entre ellos Dos que está creciendo Y la chica Se entera de eso Porque El tipo le dice Cuando a una persona Te gusta Es cuando el corazón Palpita Y no palpó Ya Si pero cuando el corazón Comienza a latir fuerte Y la chica Lo sintió En el capítulo Sintió ese Esa Como Ese sentimiento Esa emoción Ese palpita ¿Entienden? Y me gusta Me gusta Que al menos esta pareja Ya está Muchos pasos más adelante Que la otra La otra Seguro al final Ya se van a decir Me gusta Yo te quiero Dar un beso Quiero agarrarte la maní Y salir por ahí Y Dios Es que es muy tierno Este anime No puedo decir mucho más Este es el segundo anime Que me gusta de esta temporada Y tranquilos Que en octubre Vienen los animes potentes Aún así Me alegro de haber conocido Este anime Y el de Yufukashi Así que hasta aquí La reacción 8.5 Me encanta De verdad Me encanta Me llena de terminar No hay más que decir Siempre lo digo En cada capítulo Pero es que es así Es así Me llena Me llena de felicidad Me da esperanza En la live O sea Sé que son dibujos chinos Pero es que Pero es que se va a hacer Y está acá la reacción Si les gustó El capítulo La reacción Manita arriba Suscríbanse Comparte con tus amigos También con tu ex Y yo me despediré Con la frase más conocida De este y todos los videos Y si no te gusta Se mirar De este Cantatil Retira Así que Corte No hay más que decir ¡Gracias!